Bueno, bienvenido Runners, martes seguimos a Sudáfrica. Ahí recién terminamos la sesión de 6 kilómetros, como vamos a estar haciendo en el transcurso de toda esta semana. Ayer les mostré un trabajo, que si no vieron el video vayan a verlo, de cómo armar sesiones de entrenamiento de turrelos Garmin. Ayer lo hicimos en un Garmin 55. Armamos la sesión simple en Garmin Connect, también de 6 kilómetros, para mostrarles que se puede jugar con un montón de tipos de entrenamiento. Dos de entrada en calor, uno de vuelta a la calma y tres de trabajo principal. Tres trabajos a lo máximo posible, 700 metros y recuperamos 300 metros. Ese fue el trabajo del día de hoy. Así que bueno, ese si no lo vieron, está bueno para que aprendan a cómo programar los relojes. Entonces, hoy hicimos otro tipo de trabajo. Hicimos 6 kilómetros en forma continua salí. Hice una especie de elongación rápida en casa para salir lo más rápido posible. Para justamente estar cerca de los 5 minutos del kilómetro, en los dos primeros kilómetros. Ya a partir de ahí, lo puse con la pantalla, esa que les comenté, de tiempo de vuelta, que les dice exactamente en cuánto van a terminar el kilómetro. Y empezamos ahí, palo y palo, ¿sí? Para ajustar lo más posible a los 5 kilómetros. ¿Cómo lo estoy haciendo? Hasta los 500 metros, trato de estar ahí en 4.55.5, ¿sí? ¿Para qué? Para los próximos 50 metros, antes de que cante el lap, estar lo más cerca posible a 4.50, 4.52. Eso te va a permitir jugar ahí, cerca de los 5 kilómetros. Y lo terminamos exactamente, ahora después les voy a dejar una foto, los 6 kilómetros en 5.01. Así que bueno, el día de hoy, otro tipo de ejercicio. Les expliqué cómo utilizar esa pantalla. Vayan teniendo en cuenta de los primeros 500, estar 4.50, 4.52, 4.53. Y después ustedes sí se conocen, ya sabés, cuánto necesitas para recuperar en esos 500 metros y estar cerca del objetivo. Yo digo 5 minutos el kilómetro, porque es mi objetivo. Tal vez esto mismo que te digo, sea para 4, sea para 6, sea para 8, sea para 3, sea para 2.30, ¿está? La idea es que el entrenamiento sea personalizado y si querés, resultados en trenes contra vos, ¿sí? Bueno, que tengas un lindo martes a seguir entrenando a full a full. Ya saben, entró toda la línea de Rockprox, si me pueden preguntar. Estamos trabajando también la línea Shimano. Pueden seguirme también en mis otras redes, Universo Jim Zacarías en Instagram. Todo lo que son relojes GPS usados seleccionados. Tenemos hoy dos opciones. El Vivo Active 3 se vendió. El Forrano 35 se vendió. Ahora tenemos el Venue SQ Music, que tenía el detallecito ese en la pantalla, pero después está nuevo. O sea, lo probamos también con el agua, pero bueno, si lo quieren para running sobra, ¿está? Y después por el otro lado tenemos el Garmin 55, ¿sí? Que es el que estamos contándoles del trabajo que venimos haciendo el día de hoy, ¿está? Así que bueno, seguimos todos los días entrenando a full a full. Lo que hice fue cambiar el volumen, o sea, mantener el volumen, como les decía ayer, 30 kilómetros semanales, pero en vez de 3 sesiones de 10, hacer sesiones cortitas, ¿sí? Son 5 sesiones de 6 kilómetros cerca de la media hora. Bueno, espero que lo disfruten y se sigan sumando. Muchísimas gracias.